¡Hola chicos! ¡Buenos días! Espero que estén muy bien y se encuentren muy bien. Bueno, bienvenidos nuevamente a la clase de formación cívica y ética, esta nueva clase, en la cual vamos a hablar un tema bastante importante que son los derechos y la dignidad humana. Bien, estos dos temas nos van a servir para lo que son las próximas clases, su próxima clase, la cual es la próxima semana y esta nos va a ayudar para entender y para poder contextualizar lo que vamos a ver. Bien, vamos a ver el concepto del derecho, el concepto de dignidad humana y vamos a poder ver un ejemplo práctico, el cual es verídico y ustedes van a tener que analizar. Y ahorita voy a volver a explicar que con respecto a este concepto ustedes van a contestar su quiz. Entonces, bien, sin nada más que decir, vamos a comenzar esta clase. Por favor, pongan mucha atención y eso es todo. Bien chicos, entonces, como dije, para poder entrar correctamente al tema, que va a ser la próxima semana ya de lleno, tenemos que tener como que los conceptos básicos. Y para esto vamos a investigar y a ver lo que es un sujeto de derecho y lo que es la dignidad humana. También aquí veremos un caso práctico, el cual yo les voy a leer y lo vamos a ir analizando. Y es muy importante, chicos, que le pongan atención, porque según lo que ustedes comprendan y entiendan de ese texto y cómo ustedes lo reflexionen, van a resolver su quiz. Bien, entonces vamos a continuar o comenzar con lo que es el concepto de derecho. Bien chicos, aquí en esta diapositiva podemos ver el significado o el concepto del derecho. Aquí dice, el significado de derecho se refiere a la manera general o de manera general al conjunto de normas jurídicas vigentes en un país, denominado también como derecho objetivo. Bien, aquí cabe recalcar, chicos, que nosotros cuando nacemos, nacemos con derechos. Y también que los derechos en diferentes partes del mundo son diferentes. Como hay diferentes normas y reglas, por lo mismo sus derechos también son un poco más cambiables. Es cierto que hay derechos universales y generales, pero también hay específicos o normas específicas de cada país. Bien, dice, la palabra derecho también puede tener el sentido de recto o también se puede entender como algo recto, correcto o justo. Bien, dice, la expresión tener derecho significa que algo es de alguien por justicia de igualdad, como son los derechos humanos, derechos de los niños y derechos civiles. Es como comenté hace un momento, chicos, nosotros cuando nacemos, nacemos con derechos. Y estos derechos son innegables, no se nos pueden quitar, ni los podemos negar, ni nadie nos lo puede negar. Son derechos que por naturaleza nosotros los tenemos. Bien, estos derechos entonces son irrenunciables. No podemos renunciar a ellos, chicos, como son la dignidad, el derecho a la vida, etcétera. Bien, lo siguiente. ¿Qué es la dignidad humana? Bien, la palabra dignidad, chicos, se ha utilizado desde hace muchísimo tiempo, pero conforme va pasando el tiempo, este concepto va cambiando, va tomando como que un nuevo rumbo. Por ejemplo, antes, en la antigua Roma y en Grecia, cuando a una persona se le decía digno, quería decir que era una persona que merecía respeto. ¿Y por qué merecía respeto? Por tener un cargo público de determinada edad o cierta posesión o posición social, económica, política. Entonces, así se les consideraba. Las personas dignas eran las personas que tenían un buen estatus social, económico o político. Bien, en la Edad Media y en el Renacimiento, esta idea se conservó. Esta idea de dignidad, este concepto de dignidad estaba vigente. Después, tiempo después, por diversos movimientos culturales, políticos y sociales, este concepto fue evolucionando, fue cambiando. Entonces, ella no se consideraba a una persona digna, la que tenía dinero, riquezas o algún grado económico o social. No, entonces, se reconoció a todas las personas como dignas por el simple hecho de ser personas. Bien, en nuestro país, dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el párrafo quinto del artículo 1, se dice que la dignidad humana es la base de los derechos y libertades de las personas. Bien, y dice lo siguiente. Bien, aquí nos dice que cuando nosotros nacemos, nacemos como unas personas dignas y se prohíbe la discriminación de cualquier tipo, ya sea por color de piel, por raza, por sexo, por opiniones, por estado civil o por cualquier otra cosa. Nosotros nacemos como personas dignas y nadie tiene el derecho de menospreciarnos o anular lo que tenemos o los demás derechos que tenemos por el simple hecho de nuestro sexo, religión, color de piel, etc. Bien, aquí viene, chicos, el ejemplo práctico. Bueno, espero que sí le hayan entendido a lo que es la dignidad humana. Bien, aquí va un ejemplo. Dice, y pongan atención, por favor. Dice, en 1955, en Alabama, esto es Estados Unidos, dice que al igual en otros países, la población afrodescendiente o población negra era considerada inferior por la población blanca y tanto, y por lo tanto, no los reconocían como iguales en dignidad y derechos. Antes a las personas negras o personas que no eran blancas o tenían otra, o que tenían otra, bueno, otra cultura u otra descendencia. Bien, continuamos con el ejemplo. ¿Cómo se creó esta ley Jim Crum? Bueno, esta ley fue creada por legisladores blancos y fue aplicada en diferentes estados. En ellos propiciaban la segregación o la separación de las personas por su origen racial y, como es obvio, las personas blancas tenían mayor preferencia. Por eso, aquí dice, las personas afrodescendientes no podían, por ejemplo, vivir en la misma colonia que una persona blanca, asistir a restaurantes, entrar al cine por la misma puerta que los blancos. Incluso, tenían prohibido sentarse en los asientos delanteros de los autobuses o, en caso de que el autobús fuera lleno, tenían que ceder su lugar a las personas blancas. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, las personas negras o las afrodescendientes no podían asistir a ciertos restaurantes. De hecho, había una segregación de esta manera. Había restaurantes para blancos y otros para negros, los cuales no eran tan buenos como los blancos. Y las personas negras no tenían derecho y no eran dignos de poder entrar a los restaurantes blancos. De la misma forma, con respecto a las entradas de los cines, las personas negras tenían su propia entrada. Ellos no podían entrar, por ejemplo, estamos en el cine, hay una entrada principal. Esa entrada era para las personas blancas y las personas negras no podían entrar por esa puerta. Tenían que entrar en otra que era especialmente para ellos. De igual forma, no podían vivir en las mismas colonias de los blancos. Tenían que vivir en otras colonias, colonias que eran solo para negros. Bien, a la hora de que ellos se transportaban en autobuses, ellos tenían la obligación de que, en el caso de que estuviera lleno y una persona blanca llegara y le dijera, dame tu asiento, ellos tenían que darles el asiento. ¿Por qué? Porque era una persona blanca y tú eres una persona negra. Y ella tiene más, como que más derecho de estar sentada que tú. Bien, dice, aquí va el ejemplo, es súper práctico. Bien, pero sucedió que un día Rosa Parks, que es el protagonista de esta historia, la cual es verídica, chicos, quien trabajaba como costurera, subió a un autobús. Después de un día de trabajo, subió al autobús, tomó un asiento y llegó un hombre blanco y le dijo que se levantara. ¿Y qué fue lo que hizo ella? Ella dijo que no. Entonces, ¿qué pasó? El conductor del autobús se detuvo y amenazó con llamar a la policía, pero ella se mantuvo firme. O sea, dijo, no me voy a parar de aquí y no me voy a parar. Y se supone, en esos tiempos, con la segregación y esa ley, los negros tenían que cederle el asiento a los blancos. Bueno, ¿y qué pasó con esto, chicos? ¿Qué creen que realmente haya pasado? La persona, el hombre, le dijo, no, pues quédate con tu asiento, me quedo parado. Y el conductor se calmó. Pues, no, chicos. Finalmente, a esta mujer, a Rosa, la detuvieron y tuvo que pagar una multa. ¿Por qué? Porque no quiso ceder su asiento a una persona blanca. Bien, dice, el caso de Rosa se conoció rápidamente y la comunidad afrodescendiente respondió con un boycott a la campaña de autobuses. ¿Qué es boycott? Puede decir como una demanda. Bien, hicieron protestas y detonaron, desde ahí, movimientos de los derechos civiles liderados por Martin Luther King. Bueno, y esto fue lo que pasó, chicos. Esto fue uno de los primeros movimientos raciales que hicieron cambiar el concepto de lo que es la dignidad, que una persona es digna o no. Bien, dentro de su quiz va a haber una actividad y unas preguntas con respecto a esta lectura, a este análisis. ¿Qué es lo que ustedes creen, lo que ustedes piensan de este caso, que fue realmente bastante importante y que generó un cambio? Y bien, chicos, esto es todo por la clase del día de hoy. Quiero mencionar que en sus quiz, a la hora de que ustedes respondan y les sale un asterisco arribita, color rojo, no es que sea, esté errónea, sino que la pregunta es obligatoria. Bueno, chicos, esto es todo por la clase del día de hoy. Espero que hayan podido entender estos dos conceptos básicos, hayan podido analizar de manera personal lo que es lo que leímos, el ejemplo de Rosa. Y bueno, dentro de la plataforma, como dije, va a estar su quiz con respecto al tema y tiene que dar su opinión. Cualquier duda que tengan al respecto del tema, si no les quedó claro, me pueden decir, me pueden mandar un mensaje o pueden escribirlo como comentario en la clase y yo les resuelvo las preguntas o si no lo entendieron, tratamos de ver la próxima clase de nuevo el tema.